Un fantástico mundo, ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y déjate llevar un mundo ideal, un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie que olvidar Un mundo ideal que nunca pude imaginar Donde ya comprendí que junto a ti el mundo es un lugar para soñar Un mundo es un lugar para soñar Un salvación Sentimiento divino Voy volando contigo hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Continimiento Continimiento el aliento Como nace luz que lejos va y nunca ya podrá volver a amar Un mundo ideal Un horizonte descubrir Un mundo para ti Un mundo para ti Para los dos Déjate Llegar un mundo ideal 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 Que tú y yo Podemos decidir Cómo vivir Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Un horizonte descubrir 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 Que compartir Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí No, no entiendo Lo que yo no entiendo Es por qué el beso tan grande Si son dos príncipes O sea, a lo mucho tendría que ser Y ya Pero es como Un segundo A ver A ver A ver A ver A ver, a ver No se entiende nada De lo que están haciendo Escúchenme Si lo Si lo traducen a cámara Nunca veo Tus hermosos ojos Ni lo grande que eres Ni lo hermoso que cantas Me lo tienes que ver En un momento Porque si estás Todo el momento Viéndola a ella Nunca me vas a transmitir Absolutamente nada Fragmentenlo Hay partes Hay un momento en donde Hay un momento en donde Le das vuelta Pero entonces Realmente dale vuelta Y que se vea grande O sea Fragmentenlo Pártanlo Ahorita lo vamos Ahora Todo el tiempo En la canción que tú estés cantando Lo que me haces es esto Trata de abrirlo Porque sea la de La que acabamos de pasar Con mariachi O sea Esta Es la misma actitud Todo el tiempo ¿No? Y yo veo que tú tienes Muchas cualidades Por ejemplo Cuando te digo Eres sexy Te sueltas el pelo Pero son como momentos Que te dan Muchísimo miedo Ahorita ¿Qué es? ¿Qué es cursi? ¿Lo que van a hacer? Pues entonces llévalo cursi Porque tienes que cantar así Realmente cursi Siéntete En algodones Siéntete En un mundo maravilloso Pero flota De una manera Completamente distinta Y te quiero ver ¿Cuál es su trazo? A ver Háganlo Déjame Como el profe dijo Déjame Primero estás sentada A ver Primero estás sentada Entonces yo primero canto Ajá Eres el príncipe Del cuento de hadas ¿No? Entonces Parece como príncipe Yo te quiero enseñar Y está ahí Todo su mundo Un fantástico Todo su mundo Todo su mundo Ven princesa Y déjate Llevar un mundo ideal Ahora Si me haces Como todo esto Déjame llevar Un mundo ideal Y enséñame El mundo ideal Eres bien grandote A mí me gusta Que seas como tan largo Porque cualquier movimiento Que hagas Se va a ver enorme Déjame Déjamelo ver Claramente ¿Va? Yo te quiero enseñar Un fantástico mundo Ven princesa Acá Y déjate llevar Y déjate llevar Un soñar Apréndaselo Un mundo ideal No, no Aguanten ahí Aguanten ahí Si no se va a mover Rápido la cámara Sígale Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Acá Acá Si no, no te veo No te veo No te veo Volteo para allá Sí Si no, todo se lo vas a dar a ella Y el público, ¿qué? Ok, cierto Nunca te voy a ver Ok Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo Podamos decidir Exacto Como a vivir Estás enfermo No importa, no importa Dale, dale, dale Sin nadie que lo impida Un mundo ideal Ahora, no te empieces a mover Dame, dámelo lento Dámelo a cámara Acá Un mundo ideal Exacto Ven Aquí quédate Y nunca Bueno, ya se les olvidó Sigo, 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 sigo Sigo, ¿cuál es su siguiente trazo? Donde ya comprendí Que junto a ti El mundo es un lugar ¿Junto a ti? ¿Cómo es junto a ti? Como yo atrás Pero él como que no me dejo Junto a ti El mundo es un lugar Ah, eso es bonito El mundo es un lugar Para soñar Sigo Allá no hay cámara, ¿eh? Allá no hay cámara Frente Voy volando contigo Hace un nuevo amanecer Abre los brazos Muevelo de una manera diferente Mira bien lo que hay Soy el mismo Déjame verte Conteniendo el aliento Ahí se me olvidó Porque era vuelta, ¿no? Para Mira bien lo que hay Es cierto Bueno Sí, ahí es donde le enseño El mundo Ensáyenlo Pero ténganlo claro Que no se vea revuelto Porque si es revuelto Y si no hay claridad En los movimientos No se va a ver Absolutamente nada Lo importante para ti Es que tengo que verte Porque si no No te voy a conocer Jamás Voy a Miro más para acá Exacto Sí, sí No te preocupes Tanto porque estés enfermo O no estés enfermo De verdad De verdad Eso déjalo a un lado Todo es mente Bueno De verdad De verdad, te lo digo Y más aquí en la academia Entonces Relájense Armen como su trazo Y bien Para enseñarte el mundo Se te voy a llegar por acá Ok Así es